En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un quilguero Y desean sus cantares tan tristes como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viente mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Amigos de los cuantos, los cantantes de los cielos Los amigos que me quieren, les damos bien Esperando que la paz se entienda, que se divierta Que tengan una noche feliz y hermana, una noche hermosa Felicita, noche de cadetes de Irán Ándale pues, un saludo muy cordial y agendoso para todos ustedes Con muchísimo gusto Y el saludo a los de las urtanas de Norte, Monterrey, León Muertillos, vámonos Ándale pues, si nosotros comenzamos Ándale pero un montón Vámonos Esperando a que vuelvas conmigo Que yo vendré, cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mandí a la tumba Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 vuelve Y seguimos con más música como no Hoy ha pasado uno de los grandes éxitos decadentes de Linares Para todos ustedes, con muchísimo gusto Ándale pues, en Chele pelo, Monterrey Súbelo al acordeón ingeniero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!